¡Hola, hola, popetones! Hoy os traemos el vídeo de... Cosas que sólo entenderán los mexicanos. Puro desmadre. Las calles en mi país. Te vienes así, y está esa esquina, pero está cerrado. Mira, para... Ah, ya se cayó la... Grabé la escena. Y el computador es lo mejor. Grabé la escena. ¡Eres una diabla! ¡Chaaaa! Eso es la actitud, parce. Cuando te pones feliz. Estos son el tipo de mamadas que me ponen. Delante de la mamá. Promociones chidas. Este cliente se desmayó al ver toda la variedad de botas que fabricamos y vendemos en nuestra tienda. Visítanos en Pedro Moreno 723, Guadalajara, Jalisco. Cuando te toman una foto. Está la chiquilla de la foto. ¿Cómo te parece? Pobrecilla. Cuando ya andas bien pedido. Entonces yo me callaré. Yo me quedaré callado. Un día lleno de... ¡No! Y el otro sigue cantando como si nada, la neta, ¿eh? Mi cuñado pone nadie, mi cuñado. Cuando sales con tu novia. Las promociones en mi país. Oigan, ¿qué no se supone? O sea, esto cuesta 35. Si me llevo 2, pues 35 por 2 son 70. ¿Por qué chingados? Una oferta sería 2 por 7. Cuando posas para la foto. Brutal. ¿Qué oferta es eso, no? Guau, guau, hay una piscina atrás, ¿eh? Cuidado. Pues ahí. Sí, gente, son felices. Guau, se han dado un choquetazo ahí de cabezazo, ¿eh? Cuando se te olvida el discurso. Una cosa, una cosa. ¿La has visto agarrar el pelo? Se pensaban. Mira, 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 mira cómo la agarra. Mira, o no sabe nadar, pobrecilla. Pero así es de pelear. ¡Mira cómo la agarra! Cuando se te olvida el discurso. Te agradecemos. Los mecánicos en mi país. Oye, es un mecánico el cura. ¿Cómo va a ser mecánico el cura? Lo van a bendecir el carro nuevo. ¿Tú creías que era? Cuando tienes un march. Tienes un march. Es como este, un coche, ¿o qué? ¡Ah, se equivocó! Cuando pierdes el celular. Porque no llegabas, perro. Hijo de perro, güey. Ya no tengo mi celular, güey. Ya no tengo mi celular. Pero estoy aquí, güey. ¡Eres un perro! ¡No sabes, güey! No sé, güey, pero estoy aquí, güey. Estoy aquí. Ya, mira. Vale, verga, güey. Vale, verga, güey. Tío, pero esa es la actitud, güey. Esa es la actitud. Eso, eso solo pasa en México. Es que nosotros estaríamos aquí llorando. No sé qué. Este hombre disfruta. A ver, a ver, móvil. Es que eso es un festival ahí. Cuando te da hambre en el cine. No es un chico malo. Solo quiere ser él mismo. No diré quién he sido alguna que otra vez. La publicidad en mi país. Cuando vas a las pizzas. Pobrecillo. Hostia. Pobrecillo. Hostia. Pobrecillo. Cuando le vas al Necaxa. El Necaxa sigue invicto. Tú, Necarnal. ¡Besó! Eso es lo que pasa. Oye, baila mejor que yo, ¿eh? Te lo digo. No, 100%. Yo me hice bailar, la neta. El paso prohibido, papá. El paso prohibido, papá. Madre mía. No apto para niños. Cuando suben los precios. Juego. Güey, está carísimo. ¿Cuál le cuesta? ¿779? ¿Cómo? Es la gentrificación. Oh. ¡No, no es una granada! ¡Órale! Es fanobradón, pero se parece. ¡Míralo! ¡Me canso, ganso! ¿Lo has visto? ¡Pero full, eh! ¡Full! Cuando sale chino. Ay, se siente el corazoncito aquí. A ver, yo también, yo también quiero tocar. Ay, ponen las manos. Ay, espiren, se va a hacer de pelo largo. Se le siente el pelo, de verdad. Tócalo esto que tú vas a... Se siente el pelo, el de la mamá, ¿será? Ay, pero no, yo dije, no, ya se está saliendo. ¡Se pasaron! Cuando se te descompone el clima. Ay, hostia, un ventilador ahí, portable. ¡Ese es bueno! ¡Buenísimo! LG, LG, aire acondicionado. Cuando traes puro billete grande. Cuando vas a pagar el Uber y traes puro billete grande. Ahí va, ahí. Entonces vería, ¡se mamo! ¡Se mamo! No se aceptan estos. Cuando te mandan por la coca. Hija, ¡completame la coca! Tres pesos le dio. Publicidad chida. No digas mamadas, Mary, ¿quién? Más seguridad y menos chelería. No, pues mejor que me roben a que me quede sin mi chela. Tu compa en la escuela. ¡Dale! Mira, mira los de atrás. Mira, mira. ¡Ay, ay, ay! Desmontó la bici, Dios. Te voy a poner. Te voy a poner. Cuando sacas el mamalón. Lindo auto. ¿Cuánto cuesta una de esas máquinas? Más de lo que tendrás en tu vida es un Ferrari. ¡Hostia! Lo ha tuneado, lo ha tuneado. Tuneado solo. ¡Eso es un transforme! Los músicos en mi país. En cualquier momento se levanta. ¿Qué hace cacho? Expliquen, expliquen bien, bien. No he sentido bien esto. Chulete, chuletito, chuletito. ¡Súbale, gombo! Cuando andas enojado. Todos están contra ti. Hacen las de pedo aquí. La comida familiar. De una vez sola. Con frente de toda la familia. Cuando te subes al gusanito. Aquí andamos, Jimmy. Coma, dando la vuelta en el rey. ¡Ay, ay, ay! ¡Déjate el gusanito! Maneca como burro sin mezcate. Se le van a quitar la presencia. Y se viene riendo todavía. Cuando sales en parejas. Hermosa, el mundo eres para mí. Ya verás. ¡Nora, mira eso! ¡Eso somos nosotros! Los monaguillos en mi país. Mira, la lesión. La lesión de la perna. ¡Oh, oh, oh! Los pasos prohibidos, papá. Cuando sales con tu novia. Pobre mía, deberá estar bien. Cuando quieres un selfie. La torre de los avellas. ¿Cómo lo van a creer, palomilla? Van a abrir una torre de los avellas de papás, hijo de su tío. Cuando te cortan el pelo. Las niñas en el recreo. No puedo ver este video, la neta, ella. Cuando eres mala influencia. Hola, mi nombre es Karol. Estoy sobreviviendo a no tomar alcohol porque la mamá de Monza me llevó a curar. ¡Toma! Cuando te gusta la hipnotic. Que si toma hipnotic, dice. ¿Hipnotic? Sí, mon. ¿Puede ver en cuando? Tampoco mucho. Pero si toma. Si pistea. Ah, no, no. ¿Cómo creen? No, porque lo van a ver sus papás. Cuando eres caballeroso. ¡Sombre de ver! Le está llevando los zapatos. Él va sin bambas. ¡Qué bonitito! Eso es lindísimo. Cuando le vas al Cruz Azul. ¡Nunca ganas! ¡Nosotros somos! ¡Aguanta! 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 Final inesperado. Esta es la guerra, chingao. ¡Hostia! ¡Pero juro, sagrada madrecita, que voy a matar a mi hermano y a todos sus problemas! ¡Se ha pasado! Tú no hay porintescus. Cuando te equivocas. No siguen los protocolos. Venga saltando por el cumple de su Marta. ¡Aguanta por el cumple de Marta! ¡Las está pagando! Cuando te encuentras al Ferras. No, ni merga. No me tienes todo en la pincha, chaval. Te has espallado, tío. O pa'l diablo. No, cabrón. A los otros pinches pobres que chingan de tumbas. Dígame, güey. Ni merga. Ni merga. ¿Dónde está mi pinche visita para irme a la merga, cabrón? ¡No, patadito! ¡Oh! ¡Oh! ¿Cuál pinche? ¿Qué es? ¡Esta pinche batalla me la sé siempre, cabrón! ¡Esta es la pinche amare! ¿Dónde está mi pinche visita para irme, cabrón? La última y nos vamos. Saludos. La última y nos vamos. Andaba de gabacho y que mande algo pa' acá, pa' Torreón. A la merga, pinche amare. Sana. ¡A la merga, a la merga! ¡Hasta aquí! ¡Me encantan estos vídeos! Siempre va bien, siempre va bien. ¡Me encantan! ¡Brutal! ¡Risas aseguradas! Ya sabéis, familia. Si les gustó el vídeo, dejad un buen like. ¡Suscríbanse! Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Mua! ¡Suscríbete!